Y todo velado, las palmas de arriba, arriba, dice, hey, 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 no se escuchen las palmas, ya saben cuando se mueve el piso, todo es para abajo, dice, abajo, todos los niños, y las palmas, arriba, 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 no se escuchen las palmas. Una de más, ahí es todo el público con las manos arriba.